¡Se acercan sus soberanos! ¡Ahhh! 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 ¡Buenas noches chicos! ¡Bien! ¡Contentos! ¡Lindos! Se siguen acercando a las escuadras que en la toma posición escuchamos los primeros ritmos ¿Dónde está Gisela de la Madre? ¡Y uno con fuerza hoy! ¡Ahhh! 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 ¡Que se escuche el grito chicas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y dos enteros y perantes presentando al disco de Perri! ¡Se pone! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya revisamos la bandera también! ¡Ahhh! 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 Ya se preparan para dar un show y comenzar Esta quinta jornada, la última de la costanera Vamos la madre, dicen las chicas La composición la hora de música Con sus directores Y los soberanos Saludando a todos mis chicas, a toda la gente La composición es el fin de la madre ¿A dónde están las chicas? ¡Buenos amores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!